¿Cómo se llama el PN? ¿Cómo se llama el PN? ¿Cómo se llama el PN? Yo lo entiendo, eh. Otro año, si hubo cogido alguna de esas casitas gordas, no me refiero a los 300 euros o 200 de un anuncio, que también se acabece. Yo me refiero a un bolichazo de una empresa grande, que si quisiera involucrar, digo, yo me ponía 100.000, y me ponía 500.000. Eso te da un quinchoncito y te da una alegría que no me digas. De momento no ha salido, es verdad que estamos trabajando ahí, hay un par de cosas medio posibles de cerrar una lluvia de ese tipo. Yo, como no lo tengo cerrado, no cuento el presupuesto con eso. A ver, si algún día aparece, no lo encontraré. Era impecable, lo adoptamos el último día. La decisión de subir las cotas es de la Junta Directiva. Se trae aquí para dar cuenta, ¿no? O sea, que ya está aprobado, quiero decir. Y, además, he dicho que el malo que se suba es suyo, no lo ostensigo en la ley, que es que era único. Tampoco voy a contar un rollo de que en Vianorredo pagan más que aquí, que es verdad, que en Vianorredo pagan más que aquí, que es verdad. No voy a contar ese rollo, pero con estos números, si queremos mantenernos y ver a los tres equipos, que nada y que nada. Insisto, que a lo mejor la yo creé, tenemos que otro lado de la venta, y si no aparece nadie con la marita máquina, que nos ponga 20 o 30.000 euros, pues a lo mejor tenemos que replantear, mira, pues si descendemos y vamos a preferente, vamos a preferente. Tampoco nos engañemos, de tercera división a preferente, económica que no parece que hay un gran salto. Las fichas valen casi lo mismo, los alcafes valen casi lo mismo, ahorro a fía, pero que tampoco es decir, bueno, pues el preferente vamos a hacer multimillonarios, y en tercera asalto no. Pero yo creo que es más fuerte, una vez que hemos pisado el cajón, que es el gran bien, que es la categoría del cien. ¿Vale? Entonces, aunque me esté adelantando, la propuesta que se aprobó la Junta Directiva, que ya os he dicho, es subir a cierto paradero, como sea, dos pagos, tres, entrena, y la de parte que me ha acabado, la de parte que quiera, con toda la dirección del mundo, en el llame, en el carme, habéis hecho mucho de los folles, y no he ningún problema. Gracias por ver el video.